Muy bien, nos encontramos en esta tarde aquí en las oficinas de Zuteba, donde se hará la presentación de lista y tenemos una visita muy importante que obviamente Silvina Conte nos va a comentar de quién se trata. Buenas tardes, sí, estamos acá reunidos, bueno, ya previo a las elecciones, el 11 de mayo tenemos elecciones, nos está acompañando por supuesto Silvia Almazán, nuestra secretaria provincial adjunta, que también va por el mismo cargo en las elecciones del 11 de mayo, y bueno, acá estamos, algunos tenemos compañeros nuevos que nos acompañan en la lista y otros que hemos decidido tomar nuevamente el cargo para seguir acompañando, ayudando, trabajando y estando siempre al lado de todos los compañeros, de todos los afiliados. Así que bueno, vamos a presentar para que sepan quiénes son los compañeros que van en la lista, que van a estar con nosotros en este Consejo Ejecutivo Seccional. Bueno, secretaria general, quien les habla, Sandra Silvina Conte, secretaria general adjunta y de formación político-sindical, Loredana Cantelmi, secretaria gremial, Lorena Edith Sidoni, secretario de organización, Damián Nicolás Novarese, secretaria de educación, Roberto Gastón Bennett, secretaria de salud laboral y servicios de salud sociales, Natalia Luján Bergadá, secretaria administrativa y de actas, Alejandrina Ávila, secretaria de finanzas, Sandra Constantini, secretaria de comunicaciones, Fabián Ariel Balaco, secretaria de derechos humanos y de políticas culturales y ambientales, Rosa Ester Rodríguez, secretaria de igualdad de géneros y diversidades, Alicia Inés Chulia, secretaria de promoción social y turismo, Gina Malagamba, secretaria de jubilaciones, Máxima Mariela Ahumada. Vocales titulares, Erika Simonovic, Ana Paula Iagione, Silvia Díaz. Vocales suplentes, Andrea Susana Castillo, Cecilia Ana María Pita, Elvia Gisela Troncovich, Lidia Capel. Y la Comisión Revisora de Cuentas, Zulma Mabel Tugues, Liliana Raquel Fernández, Franco Salvador Laino. Los suplentes, Flavia Marisol Pajón, Andrea Silvana Mesen, María Cecilia Guía. Bueno, y queríamos contarles que en esta boleta, en esta lista para estas elecciones, estamos los compañeros de Salto y de Arrecifes también, que componen la lista porque Arrecifes depende de Salto. Salto tiene a cargo Arrecifes que no es seccional. Así que por eso tenemos la representación de los compañeros de Salto y de Arrecifes. A nivel local, esta es la lista que pedimos que nos acompañen con el voto el 11 de mayo. La lista celeste que a nivel provincia tenemos acá la secretaria adjunta. Bueno, muy bien, queremos obviamente que nos comente, sabemos que ha estado recorriendo algunas otras localidades cercanas a nuestra ciudad y bueno, justamente queremos que nos cuente qué encuentra, cómo están actualmente y si están conformes con lo que han alcanzado por lo menos hasta ahora. Bueno, la verdad que recorrimos Rojas, Pergamino y ahora en Salto. La idea siempre es poder dialogar con los compañeros y compañeras, ver la situación de las escuelas, las preocupaciones, las expectativas, conocer los proyectos que se vienen desarrollando, ver que ese compromiso, ese esfuerzo de manera colectiva en cada una de las instituciones está generando, digamos, una valoración de las comunidades respecto a la educación pública. Ha crecido la matrícula en la provincia de Buenos Aires, ese crecimiento es producto, además de las políticas públicas, fundamentalmente nosotros consideramos de estos dos años en contexto de pandemia, donde hubo una presencia muy fuerte del trabajo docente, del trabajo institucional. La escuela ha sido la referencia del Estado en toda la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Esta tarea que nosotros hacemos como organización sindical es parte de nuestra política. el contacto cotidiano con las realidades de las escuelas, transformar esos desafíos, esas propuestas, esas expectativas, en cada uno de los ámbitos de discusión con los gobiernos, tanto a nivel local como provincial o nacional, en políticas públicas. Porque el objetivo que tenemos es cómo avanzamos en educación pública de calidad. Y eso es lo que vamos a ratificar o ponemos a consideración de los docentes el 11 de mayo. Una política que tuvo que ver con una defensa y una lucha por la escuela pública. Cuatro años de resistencia a las políticas neoliberales. Cómo avanzamos de una etapa de desfinanciamiento y de abandono de la educación pública en la provincia de Buenos Aires, a una etapa en la que recuperamos la paritaria nacional, en la que recuperamos la paritaria provincial, en la que seguimos construyendo una agenda de nuevos derechos. Pero también, vuelvo a decir, en eso de pensar y construir educación pública de calidad, significa cómo se garantiza el derecho social a la educación de todos nuestros pibes y de todas nuestras pibas. Y eso no se puede resolver sin la participación protagónica de los docentes, de las docentes. Por eso, también la elección forma parte de fortalecer la organización sindical en cada uno de esos ámbitos de representación, en cada lucha, en cada proyecto y en cada sueño que vamos construyendo desde cada escuela. Con respecto a la realidad actual, por ejemplo, ¿es la misma en Arrecifes, en Pergamino, donde dijo que estuvo, que la de nuestra ciudad? Hay cuestiones que son en común, pero después hay una territorialidad, hay una historia con la que se fue organizando el sistema educativo, hay realidades en las que intervienen los docentes, hay características también de las comunidades que las atraviesan. Pero lo común, vuelvo a decir, que las preocupaciones hoy son pensar cómo se organiza la jornada escolar docente, cómo después de dos años de pandemia e incluso aislamiento, recuperamos una presencialidad en la que haya un trabajo docente con un importante despliegue acompañado de la política educativa, pero por otro lado también eso, cómo se expresa en términos de aprendizaje para nuestros estudiantes. Todos la vivimos muy difícil, es decir, la pandemia nos cambió las condiciones de vida, las condiciones laborales, las condiciones sociales, eso necesita de un tiempo en el que la escuela va procesando, volver a recuperar esa presencialidad, pero a la par también recuperar y fortalecer o recuperar la centralidad de la tarea pedagógica. Por eso muchas de nuestras propuestas en términos de política sindical tienen que ver con ese desafío. Por último, ¿están de acuerdo con la posibilidad de que se les incremente una hora de trabajo? Nosotros hace tiempo que venimos planteando repensar la jornada escolar. Es más, la ley de educación y la ley de financiamiento educativo de la que fuimos parte con la lucha de su concreción, plantea la extensión de la jornada. En Provincia de Buenos Aires hay proyectos aprobados de escuelas de jornada completa, de escuelas en las que los edificios están en condiciones para albergar varias horas, más de 4 horas de clases, pero además los docentes han asumido ese compromiso laboral de trabajar en una jornada con extensión o en una jornada completa. La diferencia ahora es que plantear la extensión de una hora de jornada sin un ámbito en el cual los docentes podamos expresar qué proyectos tenemos, cómo estamos pensando la extensión, para qué, qué conocimientos se van a trabajar, qué tareas pedagógicas se van a desarrollar. Y lo más importante, lo que nosotros decimos, no se puede hacer sin atender y garantizar los derechos laborales de los docentes. Si hemos recuperado la paritaria nacional y recuperamos la paritaria provincial, ese es el lugar donde debe planificarse. Nosotros, como estamos en el aula, como defendemos, como construimos conocimiento, no sólo estamos como organización para representar la defensa del salario o de las condiciones de los edificios, también para construir propuestas de política educativa. Así que, en ese sentido, nosotros decimos, es con nosotros, es con nuestro protagonismo y también discutir en ese proceso qué representa la extensión de una jornada, qué novedades, vamos a decirlo entre comillas, va a traer al trabajo de los docentes, de qué manera se va a fortalecer y de qué manera van a aprender en mejores condiciones nuestros estudiantes. Así que, bueno, esa es la propuesta de la lista celeste violeta para el 11 de mayo, que haya una amplia participación de todos los docentes y que esa sea una forma también de construcción de nuestra política educativa para la provincia de Buenos Aires. ¡Gracias! ¡Gracias!